Cuba Información El éxito rotundo del Ballet Nacional de Cuba en su reciente actuación en Puerto Rico no ha sido noticia internacional, pero sí lo ha sido en decenas de televisiones, radios y diarios el abandono de ocho de sus integrantes a quienes el gobierno de Estados Unidos otorgaba asilo político y que inmediatamente fichaban por el Cuban Classical Ballet of Miami, compañía con la que tuvieron su primera actuación apenas siete días después. Los ingredientes de esta comedia cínica son los habituales. 1. Consiguen asilo político personas a quien nadie ha perseguido en su país y cuya motivación migratoria es única y exclusivamente económica. No, no, no tengo miedo a ninguna porque yo no hice esto por política, yo soy artista. 2. Ninguna de ellas tenía en Cuba obstáculo legal alguno para viajar a Estados Unidos cuando lo desearan, siempre que hubieran conseguido la más que restringida visa norteamericana. 3. Estas personas son beneficiadas por la llamada Ley de Ajuste Cubano, que les otorga residencia automática solo por ser cubanas. Mientras, Estados Unidos deporta cada día a más de mil personas indocumentadas, entre ellas también profesionales de la danza, que no tuvieron la suerte de haber nacido en Cuba. Todo apunta a que fue una operación preparada desde hace meses entre la compañía de ballet de Miami, donde ahora trabajan, y varios medios de comunicación. El canal 41 América TV de Miami, curiosamente, rompió su práctica habitual y envió a Puerto Rico a un equipo completo de televisión para cubrir la actuación del ballet nacional de Cuba. Lo que les interesaba no era, evidentemente, informar del éxito de una compañía formada por el régimen castrista, sino justamente cubrir en directo el abandono de los bailarines, que conocían previamente. Los medios internacionales también se han encargado de justificar este juego sucio. El diario español El País ensalzaba a Estados Unidos por ser la tierra de las oportunidades, realmente, no en abstracto, al haber acogido a los bailarines. Y daba todo su espacio al organizador de la operación, Pedro Pablo Peña, director del ballet clásico cubano de Miami, que anunciaba que seguirá llevando a cabo operaciones como esta, mientras Cuba no sea realmente libre. La agencia española EFE también daba espacio único al mensaje propagandístico de este personaje. La huida de los bailarines evidencia el absoluto descontento de los artistas con el régimen cubano. Se puede leer en una nota de EFE reproducida en numerosos medios de América Latina. Algo que se explica cuando conocemos que esta agencia de noticias tiene un convenio con el Ayuntamiento de Miami, por el que se compromete a la publicación de reportajes que reflejen la realización del sueño americano en dicha ciudad. El proyecto de publicitar a personas que son triunfadoras aquí en Miami, para nosotros es un doble orgullo, porque son personas muchas de las cuales no nacieron en los Estados Unidos y que son protagonistas del sueño americano. Otros medios digitales, como BBC Mundo, apuntalaban este mismo mensaje, asegurando que muchos bailarines de Cuba han desertado con frecuencia por razones políticas. Una mentira absoluta, pero imprescindible para justificar la aberración política, legal y moral de este caso, y en general de la política migratoria de doble rasero del gobierno de Estados Unidos. Pero si hay un medio campeón del cinismo, ese es el diario El País. En un segundo trabajo sobre el caso, narraba que un error burocrático habría permitido que un noveno bailarín también huyera a Estados Unidos burlando la norma oficial, palabras textuales. Lo que induce a pensar que este bailarín habría sorteado prohibiciones para viajar impuestas por las autoridades de la isla. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que ocurrió fue que este bailarín había sido descartado a última hora para ir a Puerto Rico, pero al haber obtenido ya la visa estadounidense, aprovechó para viajar por sus propios medios a dicho país. Nadie en Cuba le impidió salir de la isla. Recordemos además que ya no existe un permiso de salida necesario para hacerlo. Pero el país no podía renunciar al relato de misterio y hablaba de una huida de tintes heroicos que abrió al bailarín la puerta de su libertad. El Ballet Nacional de Cuba, símbolo no solo de su país, sino también de América Latina y del Tercer Mundo, es objeto permanente de ataques a su imagen y a su viabilidad. A pesar de todo, la Escuela Nacional de Ballet de Cuba forma hoy a 800 nuevos profesionales de la danza, siendo una de las mayores canteras del mundo y garantía de futuro de uno de los símbolos culturales de la Revolución Cubana.